Hola, soy Chaim y los invito a este 9, 10, 11 y 12 de agosto a celebrar juntos el Festival de la Juventud. Estaremos viendo muestras de teatro, breakdance, entre otras muchas cosas que hacen los jóvenes. Los esperamos. La caminata será el día 11 de agosto. Serán cordialmente bienvenidos. Antes de actuar.